Tienen miedo, masacre total, la evolución del gorila Vamos a rapiar, comenzamos a romper fila Vengan toquemelo bajo con tequila No me importa saber porque es que se me piran Con el tiempo entenderán como controlo mi ira Giran, por el camino del dolor Cuando comparen letra y vean que yo soy mejor Dirán, que muchacho más emprendedor Pero sus palabras no las escucho, ya yo siento su temor Desde el 98 hoy todavía sigo escribiendo Me lleno de odio con cuaremate confundiendo Hip hop con calidad, en 2005 estoy cantando Nace mi cultura y el dembow me la está ensuciando Estamos en 2003 y voy pa'lante progresando Ni me interesa saber manito lo que tú estás pensando Si mi forma de rapiar a ustedes les está gustando Pero yo tengo el control, entonces lo estoy masacrando Soy el único rapero vegano que puede hacer Todas semanas publicado en páginas de molletos Manos firmes en la frente, hagan saludos, aquí hay respeto A mi me tratan with Khalifa, a ti te tratan Tony Clemson Mi deseo de superación no me lo voy a engañar Vengan, 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 toquemelo bajo con tequila Me lleno de odio con cuaremate confundiendo Y me tratan with Khalifa, a ti te tratan Tony Clemson Mi deseo de superación no me lo voy a engañar Vengan, vengan, toquemelo bajo con tequila Me lleno de odio con cuaremate confundiendo Y me tratan with Khalifa, a ti te tratan Tony Clemson Quieren competir buscando que tus teblos suene Y nace que en esta mierda su cerebro se le frene Que no se pasen ni provoquen, que mamán pene Pa' yo menciona su nombre, tienen calle con concede Coro frío por lo norte, el coro mío calentón Te chapeamos y te mueves, reventamos tu melón Hostia tío, por declarado tú eres maricón Dice cosas en canciones que no hace tu imaginación Momenzó la guerra y yo me encuentro en acción Represento mi ciudad con rap que es una bendición Prontamente sin pensar los ejemplos de superación A cargo tengo el movimiento masiva será la depuración Depuración masiva a cargo de mí Will it to step, el rapero y lo cantan Mire eso de superación, no me lo veis a mí el pen Vengan, vengan, toquemelo bajo con tequila Me lleno de odio con cuaremate confundiendo Y me tratan with Khalifa, a ti te tratan Tony Clemson Mire eso de superación, no me lo veis a mí el pen Vengan, toquemelo bajo con tequila Me lleno de odio con cuaremate confundiendo A mí me tratan with Khalifa, a ti te tratan Tony Clemson Quieren competir y no podrán El movimiento es mío Quieren competir y no podrán Yo tengo esto a cargo Quieren competir y no podrán Hepat por sentimiento Quieren competir y no podrán Rap por pasión Quieren competir y no podrán Depuración pasiva Quieren competir y no podrán Díganle no al Dembow No, no al Dembow Díganle no al Dembow No al Dembow Díganle no al Dembow No al Dembow Díganle no al Dembow No, no al Dembow No, no al Dembow Willie True Step El rapero de los cantantes de este lado Masacre total La evolución del gorila La evolución del gorila Con el tiempo tú lo va a entender manito Letras que sobrepasan tu capacidad mental Desde el 1998 escribiendo canciones Díganle no al Dembow Y en 2005 jeflándola en Hip Hop Discovery Music Inc. La compañía Forward Studios El B-Flow La especialidad musical Lo controle Escuchando, rimando y escribiendo canciones Por eso es que cuando yo digo que soy rap Tienen que creérmelo Yo soy un duro Pero no soy yo el que lo digo Son ustedes los que escuchan y depuran mis rimas educadas Ustedes son los que se encargan De hacer lo malo coro o lo bueno coro Tú me entiendes No te quille manito Pero al fin y al cabo Tú solamente eres un aficionado Por más que ustedes digan que hacen esto por pasión En su voz se le nota la falsedad Yo el transmisión Eric, el flow De lo mío personal Dark Blow Mister Rap DJ Power Vengan toquemelo bajo con tequila